Una amistad dulce como albima. No adivinas quién soy, pero te doy tu regalo de cumpleaños. Y una ambición amarga como la hiel. ¿Cuánto quieres por desaparecer de mi vida? Una familia. Dejarán un mal sabor de boca que sólo el amor podrá remediar. No es un problema. Querida enemiga. Inicia este lunes por Univision Telenovelas.